Hola, bienvenidos a loco por las carnes, yo soy Jaiquel Márquez y hoy te traigo una receta riquísima, deliciosa, un dulce de frutabomba o dulce de lechosa como se conoce en otros países. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar una pizquita de sal, o sea, la mitad de una cucharadita pequeña de sal. Vamos a utilizar una estrellita de anís, o sea, se llama anís estrellado, una taza de azúcar blanca o una libra de azúcar blanca y una papaya. Vamos a comenzar con la elaboración. Este dulce se puede hacer, ojo, este dulce se puede hacer lo mismo de papaya verde o pintona. En este caso vamos a hacerlo con una papaya pintona. Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es cortar esta parte de adelante y cortar la parte del fondo. Ustedes no se preocupen si la frutabomba por fuera está un poco golpeada. Son cosas que suelen suceder. La limpiamos bien por fuera, le quitamos bien la cáscara por fuera y la vamos a abrir ahora al medio. Vamos a retirar toda la semilla y la parte de adentro, la tripita esta de adentro, también hay que retirarla. ¿Por qué? Porque esto suele amargar el dulce. Vamos a seguir con la preparación y cuando ya lo tengamos listo, vamos a hacer una segunda toma ya con la elaboración del dulce. Bueno, en este momento ya tenemos todos los pedacitos cortados y vamos a depositarlo en la olla donde lo vamos a cocinar. Muy importante, no le adicionen agua. A mi forma no se le adiciona agua. Vamos a adicionarle la azúcar solamente, la hojita, el pedacito de anillo estrellado, la estrellita de anillo estrellado y una puntita de sal. ¿Ven? Y listo, vámonos para la cocina. En este momento vamos a ponerlo en la candela. Ustedes pueden ver que no se le adicionó agua ninguna. Vamos a ponerlo en la candela y vamos a esperar a que hierva. La frutabomba sola va a soltar el agua que necesita. Para que vean que sin adicionarle agua, la frutabomba empieza a soltar todo el líquido. Entonces, lo que hay es que moverlo bien despacito para que no se le vaya a desbaratar el cubito de frutabomba, ¿ves? De papaya. O de lechosa, como usted lo conozca. ¿Ven? Mire, toda la almíbar que ha soltado la frutabomba, ¿ves? Todo el jugo. Ahora lo que hay es que esperar a que ya la frutabomba se termine de cocinar. Que ella va a decirnos cuándo está cocinada porque va a cambiar el color de la frutabomba. Se va a poner medio transparentona. Y entonces ya ahí nos vamos a dar cuenta que ya está lista. Miren, ya ha llegado a este punto. Ya ha llegado a este punto. Ustedes pueden darse cuenta que ya está. Miren como ya se está poniendo medio transparente. Aquí no vamos a esperar a que se termine de poner transparente completamente. ¿Por qué? Porque ya estaba madura. O sea, madura no. Estaba pintona, pero ya se estaba madurando. Y entonces, si espera mucho, lo que hace es que se desbarata. Y lo que queremos buscar con esto. Miren la almíbar, miren. Yo quiero que se fijen en esta almíbar. Miren. Miren, en un plato. Cuando usted hace esto y la almíbar no se disuelve. O sea, que se queda así. Ya está lista. Ya está lista. Ahora vamos a apagar la candela y vamos a dejar que repose. Para que se haga la parte de afuera, se haga la cortecita durita. Se hace la cortecita durita cuando usted la deja reposar. Vamos a retirar la hora del fuego y vamos a esperar a que ya se refresque. A que cambie de temperatura. Bueno. Ya en este punto, miren. Así es como debe de quedarle el dulce de fruta bomba. ¿Ven? Que no quedó tan espesa la almíbar, pero tampoco quedó tan aguada. Así, de esta manera. ¿Con qué se acompaña este dulce? Este dulce se puede comer solo. Se puede acompañar con quesito crema. Se puede acompañar con un queso viejo, con un queso nuevo. Con queso fresco, como se le dice. Se puede acompañar con cualquiera de esas dos opciones. Se puede comer con galletas, con unas galletas bien crujientes. Pero lo importante de todo esto es que lo dejen reposar. Lo dejan reposar y lo dejan cocinando con el anillo estrellado. El anillo estrellado no debe de faltar. ¿Por qué? Porque le aporta un sabor muy sabroso. Vamos a esperar a que ya se enfríe totalmente. Vamos a emplatarlo y vamos a probarlo. Bueno, familia. Vamos a probar el dulce. Del día de hoy. Está delicioso. Esta combinación de queso crema con el dulce de fruta bomba es riquísimo. Y el toque que le dio el anillo estrellado es maravilloso. Tiene la cortecita durita. Porque acuérdense que lo dejamos refrescar. Y está exquisito. De verdad que no tengo otra descripción para esta receta. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Gracias por su apoyo. Muchísimas bendiciones. Y nos espero para la próxima. Para disfrutar juntos de otra receta de Loco por las Carnes. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Vamos a ver. ès